Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mi Y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle, deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar, dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María, por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has llegado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, arras lo que él te explica Mi femenina yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, arras lo que él te explica El consejo de María, arras lo que él te explica El consejo de María, arras lo que él te explica El consejo de María, arras lo que él te explica Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María, arras lo que él te explica El consejo de María, arras lo que él te explica Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gustas tanto a la paraíso bailando El consejo de María, arras lo que él te explica Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia, para ti María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado, está aquí, está aturado como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está mirado Está aquí, está mirado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Música ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que me hubieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablas? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano Alaba al señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano Alaba al señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón Cante María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música Música A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Música Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta encuña Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Y es Escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María ¡Suscríbete! 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 Mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor Al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor Al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor Música 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 Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como es tu mar Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Música Andando de tu mano Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano Andando de tu mano Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué la gente llorará Música Yo solo en esta vida Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en que yo pierda Tu amistad Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Música 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 En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y como la tan humilde Por eso fue coronada Aunque a algunos la destruyen Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Música Música En el capítulo doce Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Por los ángeles rodeada Que envuelta Que envuelta hasta por el sol Que la luna está parada Coronada su cabeza Y es María La humilde esclava Coronada su cabeza Y es María La humilde esclava Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Con los ángeles del cielo María fue coronada Música En el capítulo doce Del libro del apocalipsis Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Por los ángeles rodeada Que envuelta hasta por el sol Que la luna está parada Coronada su cabeza Y es María La humilde esclava Coronada su cabeza Y es María La humilde esclava Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María coronada La madre de mi señor María coronada Fue coronada María María coronada Por los ángeles del cielo María coronada Fue coronada Mi madre ¡Suscríbete al canal! 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 Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El Consejo de María Hagan lo que el destino El Consejo de María Hagan lo que el destino El Consejo de María Hagan lo que el destino El Consejo de María Hagan lo que el destino En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El Consejo de María El Consejo de María Hagan lo que el destino El Consejo de María Hagan lo que el destino Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El Consejo de María Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano abajo, hey 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 Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando ¡Cumbia! Para ti, María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Muy bien Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado como un fuego Cayendo sobre mí, como un fuego Cayendo sobre mí, me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado como un fuego cayendo sobre mí Con un fuego cayendo sobre mí, me quema, me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está al lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que me hubieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablas? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has hundido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor Música A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta escucha Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María ¡Gracias! Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sálame Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo conmigo en ti Con tu mano poderosa, sálame Jesús Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sálame Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo conmigo en ti Con tu mano poderosa, sálame Jesús Oh mi salvador, sálame Jesús Oh mi salvador, sálame Señor Oh mi salvador, sálame Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo conmigo en ti Con tu mano poderosa, sálame Jesús 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 País Música Música No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste un amor a no morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste un amor a no morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste un amor a no morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste un amor a no morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor Oh Señor, mi santo amor Amor Dios, mi santo amor O Señor, mi santo amor Amor Oh Señor, mi santo amor Moral Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti Y no sé por qué, no sé por qué Y no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida, tengo miedo El día en esta vida, tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Y no sé por qué, no sé por qué En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y como una tan humilde Por eso fue coronada Aunque a algunos la destrecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada María fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo doce En el capítulo doce Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer En el capítulo doce María fue coronada María fue coronada María fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer con los ángeles rodeada En cuenta está por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza, ella es María la huilde esclava Coronada su cabeza, ella es María la huilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Con los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada La madre de mi Señor, María fue coronada Fue coronada María María coronada, por los ángeles del cielo, fue coronada mi madre. Gracias por ver el video. 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 Hay una promesa. Maravilloso. Y 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 Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el agua Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el agua Que esta alabanza alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en usted Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado, está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, 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 me quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas Y está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego, cayendo sobre mí, como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae 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 ca Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música Música A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Música Ruega por nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta orgullo Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía María 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Y ha venido, se vino volando Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz Y ha venido América 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 Venido América Y ha venido América anecdotaciones Con TikTok Y ha venido América Con esto de pronto en España Es de pronto en España El mundo No me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname señor Limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, quien no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname señor Limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname señor Limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música 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 ¡Gracias! 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 A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud y al pensar en mi, indigno pecador. Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús, no hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud y al pensar en mi, indigno pecador. Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. Música 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, que el mundo es ideal. Música 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal El día en que yo pierda tu mano, que fácil es la vida En el cielo está mi madre María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Por los ángeles rodeada En vueltas da por el sol En la luna está parada Coronada su cabeza Y es María la humilde esclava Coronada su cabeza Y es María la humilde esclava Fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer con los ángeles rodeada En vuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza, ella es María la humilde esclava Fue coronada su cabeza, ella es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María coronada Fue coronada mi madre, María coronada La madre de mi señor, María coronada Fue coronada María, María coronada Por los ángeles del cielo, María coronada Por los ángeles del cielo, María la humilde esclava Fue coronada María, María la humilde esclava Fue coronada María, María la humilde esclava Fue coronada María, María la humilde esclava ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Solo el amor nos unirá. Solo el amor nos unirá. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Que tampoco te perdonará. Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar Y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me ha dejado madre mía Me ha conseguido noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, alabando que el destino 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 Mi femenina yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me ha dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, alabando que el destino El consejo de María, alabando que el destino Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando ¡Cumbia para ti, María! ¡Alegría en esos corazones! ¡Alabemos a Dios! Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma ¡Qué bonita alabanza, Manny Rosales! Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Hoy quiero alabarte por siempre Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aturado como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí, está aturado como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que tuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablas? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor A él es la gloria, a él las alabanzas Para él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América Ya ha venido América Portugal, se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal, es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, y ha venido América, y ha venido América, y ha venido América a traer la paz, y ha venido América, y ha venido América, y ha venido América a traer la paz. Y esto es para ti, Vique María. Vique María. Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz. Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad, ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz. Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz. Oh mi buen Jesús, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz. Oh mi buen Jesús, oh mi buen Jesús, oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad, ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz. Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo confío en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh mi Salvador, sáname Jesús, oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh mi Salvador, 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 sáname Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. Oh mi Salvador, sáname Jesús. Oh mi Salvador, sáname Jesús. Oh mi Salvador, sáname Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. Música Música Andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es la vida. Música Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar. Música Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz, yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Desde que voy, junto a ti, junto a ti, mis ojos se han secado por completo, desde que voy, junto a ti. Música No sé por qué la gente llorará, yo solo en esta vida, tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad. Andando de tu mano, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música 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 En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado, hijo pura tan humilde, por eso fue coronada, aunque algunos la destreza. Música Música En el capítulo doce, del libro del apocalipsis, se encuentra una mujer, Música María fue coronada, María fue coronada. María fue coronada, con los ángeles del cielo, María fue coronada. Música En el capítulo doce, del libro del apocalipsis, se encuentra una mujer, con los ángeles rodeada, en vueltas a por el sol, en la luna está parada, coronada a su cabeza, ella es María la humilde esclava. Música María fue coronada, María fue coronada, María fue coronada, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. Por los ángeles del cielo, María fue coronada, María fue coronada. Gracias.